Escuchen esto, cuando estamos muy abajo, es decir, que somos nada, no tenemos nada, estamos hecho polvo, la gente no nos respeta, la gente nos trata como si fuese un trozo de mierda. Cuando estamos trabajando duro ya, cuando estamos en el medio trabajando duro, fuerte, para ayudar a nuestro país, a nuestra familia, a nuestra comunidad, etc., la gente intenta de opacarnos, intenta de ignorarnos, intenta de hacernos caer, de hacernos que callamos en el mismo lugar que ellos. Y cuando estamos arriba ya, pues la gente empieza a odiarnos, que fue exactamente lo que pasó con el señor Bukele. Ahora está arriba, todos sus oponentes intentan odiarlo, es decir, su partido opuesto, pero aún así sigue creciendo. En otras palabras, campeón, así funciona el mundo. Mira la otra vez, cuando Donnie Bukele entró en el poder, en el 2000 algo, la gente, todos sus opositores querían opacarle, querían hacerle daño, tuvo que abandonar el partido de Nuevas Ideas, perdón, el partido de FML, y luego tuvo que crearse su propio partido de Nuevas Ideas, hasta que siguió trabajando duramente por su pueblo, por su familia, y gracias a Dios, pudo levantar el Salvador. Eso va a pasar contigo, o seguramente está pasando contigo ya, que estás abajo, y nadie, te ignora todo el mundo, es decir, tú no hiciste, pero una vez que empiezas a crecer, la gente va a intentar ignorarte, tumbarte, derrumbar, porque no querrán que tú te la adelantes, que tú triunfes, que tú salgas adelante, es un equi porcentaje de la población, otro va a querer, todo el tiempo, que tú estés evolucionando, cambiando las cosas que están mal, por las cosas buenas, y ese tipo de gente, tenemos que tenerlo a nuestro favor, sin intentar revelar mucho en nosotros, y así me encanta ver, así funciona el mundo, y así sucesivamente, nada, espero que os haya gustado, dejen su comentario, y ya nos vemos por ahí. Gracias.